se ponen brazos se ponen brazos porque usted vende yo vendo y ellos se quedan parados aquí ya no hay nada ya no hay nada pero usted tiene su esposa no yo soy soltero dañan yo con razón soltero soltero como el soltero como traga bala y claro tengo una parejita y el padre al padre garañón porque soltero me conoce como yo soy te conoces pero está feo se nota que no tenga mujer pero a ver si tuvo mujer hace cuántos años ya más o menos me separé de ella más va a tener 10 años 10 años en 10 años no puedo conseguir otro si tengo otro hueco ya matenció el teléfono que me está mandando a ver que dice la pelada si la que te saca el billete no me saca porque soy más no va a tener más amigos que amigas no que sí que más le gusta él es mi novio que hace usted por aquí algún local de donde por aquí la peluquería la barbería la barbería es suya mía no ya no vamos a tomar una foto y entonces vamos muy bien vea que todos los sapos que veo dónde está la patrulla como la patrulla tiene gente de guayaquil el guayaquil machala el guayaquil usted está diciéndole no es que yo pensaba que viene gente de guayaquil viene de todas partes gracias bienvenido está buena la pelada a verle un besito en la mejilla un besito en la mejilla para ver además le gustan los hombres que tiene gente de gana